Un tema que es importante es que ya desde la callejoneada anterior, ya ahí ya no había, este viernes pasado, ya no había ni demostraciones de degustación de bebidas alcohólicas ni cosas por el estilo. Entonces, eso yo creo que puede ayudar un poquito a que el ánimo de la gente sea muy ecuánime y no de repente que se caliente el cerebro, ¿verdad?, y de repente provoca violencia. ¿Se va a detener a las personas que llegan con el alcohólico? No se les va a, sí, no pueden entrar. ¿Van a redoblar la vigilancia en este? Sí, estamos ahorita con gente, elementos de protección civil, así arrancamos, pero es vigilancia, es nada más vigilancia. Pero no se va a detener a las personas que llegan con alguna persona. Bueno, se tendrá que denunciar para poder, este, las fuerzas del orden que están certificadas para ello, para que lo puedan hacer.